Hola, True Seekers True Seekers Espero que estén disfrutando de este día maravilloso, un domingo Si están yendo para la iglesia, ven Congregan por la iglesia, ven para la iglesia Y los que se congregan en la naturaleza Que están en la naturaleza, como yo aquí estoy presente True Seekers Que disfrutar de ese verano sabroso, clima de playa Aquellos que están en playa Palabra cierta Y eso también, que están disfrutando de la maravillosa galería de arte de Madre Gaya De la diosa Gaya Ok A cual todo el mundo está invitado Todo el mundo está invitado por igual Ay, para todo uno lo sabe Bueno, hoy les quiero hablar Acerca de De los siete puntos ¿Verdad? Energéticos del cuerpo Eso que los hindulos llaman los chakras Los chakras como tal Se clasifica como movimiento O sea, le significa movimiento Y dice Dice Movimientos circulares Pero Los chakras como tal están compuestos con Con triángulos Triángulos pequeños y entre otros Y Como le vengo diciendo El triángulo como tal Representa Iluminati Bueno, Iluminati Tiene su significado Pero no estoy hablando de eso Estoy hablando del Trismegistro ¿Verdad? ¿Verdad? Eh Lo que es la trinidad ¿Verdad? Lo que es Por ejemplo En la En la iglesia Se considera El Padre El Hijo El Espíritu Santo Eh La terminología Eh De los hindú ¿Verdad? Es Mente Cuerpo Y Alma Entonces Bueno Hay bastante que hablar Otro Seekers Pero bueno Primero lo primero Vamos a respirar Alevar la energía Ah Sabroso Alevar la frecuencia ¿Qué otra cosa estamos haciendo otros Seekers? Alevar La vibración ¿Cómo Cómo Cómo los iluminamos Cómo los elevamos True Seekers Haciendo esto Absorbiéndose prana Jajaja True Seekers Bueno Como les vengo diciendo Eh Yo hice un Un video previo Eh El cual Eh Explica Eh Cuáles eran Los 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 siete chakras ¿Verdad? Eh Los siete puntos energéticos del cuerpo Eh No solamente porque Eh Pueden ayudar Eh En forma espiritual Sino También La parte Física ¿Ok? Eso ayuda A Conseguir Una Eh ¿Cómo es? Un éxito Garantizado Garantizado Además Bueno La clave también De cómo De cómo hacer los deseos realidad De cómo crear un futuro En el cual El pasado esté agradecido ¿Verdad? En el cual también El futuro Esté agradecido Si están Si están listos Para ese cambio Eh Denle like ahí ¿Saben? Si está Con todo ahí Ahí les voy Ahí les voy Mucha gente se va a sorprender Va a poner la ceja como Como Eh Dwayne La Roca Ok Dwayne La Roca Johnson Jejeje Este Palabras ciertas La naturaleza Habla ahí Estos puntos energéticos Le voy a decir Aquí de una vez Rapidito De abajo hacia arriba Está El Chakra de la raíz El Chakra del Sacro Chakra del Plexo Solar Chakra del Corazón Chakra de la Garganta Chakra del Tercer Ojo La Glándula Peñal El Último Chakra que viene siendo Espiritual Es etérico Es la Corona En el En el En el Los hindúes lo representan Como si fuera Un lotus De mil pétalos Y todo esto Son Pura geometría Ah Sabroso Es Es como se expresan Jejeje Y Em Empezando abajo Vamos a definirlos Para que aprovechen ahí Tú sabes Vamos a definirlos A cada uno Vamos a empezar con El El Chakra del De la raíz Que es Que es del color rojo Y Este Representa El El Yo Soy ¿Verdad? Todos tenemos estos Estos puntos energéticos En el cuerpo ¿Ok? Son representados Como siete glándulas ¿Ok? Bueno Físicamente Hay seis glándulas Porque El último chakra Eh Bueno Los últimos Dos chakras ¿Verdad? La forma La forma Que se emplea Palabra cierta La forma Que se emplea True Seekers La Es de forma Espiritual Todos aquellos Que están En un camino Espiritual Esos que meditan Esos que Son devotos ¿Verdad? A los más grandes A los gurús Seyes Allá afuera Que están enseñando También Y a esos Esos guerreros Guerreros de De la libertad Jejeje Guerreros de la libertad True Seekers Bueno Como yo les vengo diciendo El chakra de la raíz ¿Ok? Se ubica Eh En el cocci En el cocci Ubicado en el cocci Representa Lo que son Eh Mayormente Los hombres Representan Los testículos ¿Verdad? Físicamente Significa O representa También ¿Verdad? Forma espiritual El yo soy ¿Ok? Y El balance Que hay Entre yo soy ¿Verdad? Es el ser Auténtico El ser Este Es ser verdadero A uno mismo También Este Está la parte Que no Que es Es falso Es más Es más que todo No es auténtico ¿Verdad? Lo que no sirve ¿Ok? Y Como les vengo diciendo La La comida ¿Verdad? Ese he dicho El que tal El que El que dice Que nosotros somos Lo que comemos Por ahí se empieza True Seekers Lo que comemos Nos hace Ser ¿Verdad? El reto De la semana Vegana Agarran ahí Esto es Lo Lo más natural Lo más verdadero Que existe Es decir Comida Comida Procesada Este Agua Agua de chorro ¿Verdad? Agua acídica Este Esas cosas No son Ni tan No son tan sanas ¿Verdad? Pero a los doctores No les importa Con tal Verga Ey Con tal Que vuelvan Al hospital Fino El comer Frutas Y verduras Y beber Agua alcalina Te mantiene Porque A pesar de todo Cada 35 días Empiezan a Regenerar A salir Nuevas células En el cuerpo Sepanse esa Te mantiene Fuera del hospital Jaja Bueno Sepanse esa Ok Este Es el balance Ya terminamos Con el chakra De la raíz Y a continuación Venimos con el chakra Del sacro Que bueno Disculpenme En el otro video Lo tenía equivocado Ahí Jaja El chakra Del sacro Es de color Naranja Y este Representa El Yo siento Como nos sentimos Verga Los sentimientos También Que les vengo diciendo Con esto True Seekers El balance De este Es la Es la parte La parte física Representa La energía sexual Representa La parte sexual De uno mismo Todos tenemos Esto True Seekers Todos estamos Lidiando con eso De una forma u otra El balance Ok De la parte De la parte Sexual De la energía sexual Está Como le vengo diciendo El ser auténtico El irse por el Por el amor Este Estar con una pareja Forma natural Esa es la forma natural Y auténtica Que hay Ok También Está la Abstenencia sexual ¿Verdad? El abstenerse a Masturbación Entre otros ¿Verdad? Ok Contrario que la El otro balance ¿Verdad? Del chakra del sacro Que viene siendo La masturbación Lujuria Ver P-O-N-N-O ¿Verdad? Este Estar con pura Pura Inteligencia artificial Los robos Allá afuera ¿Verdad? Yo siempre Siempre he dicho True Seekers Que no hay Yo prefiero A la humanidad Que estar Fuera De esa locura Artificial True Seekers Déjame decir eso De nuevo Prefiero estar Con la humanidad Que estar Envuelto En esa locura Artificial ¿Ok? Muy importante True Seekers Esta es la forma De Ser auténtico Con uno mismo ¿Verdad? Puro amor Cero miedo ¿Ok? La naturaleza Lo sabe Lo manifiesta Todo True Seekers Ahora Venimos con El siguiente El siguiente Chakra Que viene siendo El plexo solar Plexo solar ¿Verdad? Es representado Con el color Amarillo ¿Ok? Y este Representa Es lo que Hacemos Es lo que Yo hago La cual Todo el mundo Lo tiene Todos Lo tenemos ¿Ok? Y Físicamente Representa El hígado ¿Ok? Se pasa Esa Y El balance Que hay Entre ¿Verdad? La parte Positiva La parte Negativa De Del chakra Del Plexo solar A la hora Cierta Es que La parte Verdad O sea Hacer ¿Verdad? Lo que Lo que nos Hace sentir Bien Hacer Lo que Hacer Cosas Buenas Ayudar A otros ¿Verdad? Generosidad Este Amar A otros Ayudar A otros ¿Verdad? Olvidarnos Quitarnos Esa etiqueta De Que somos Diferentes De que Por ejemplo Otro chico Déjame ponérselo así No hay forma Más auténtica Que yo les diga Mi religión Es el amor Mi política Es Ser humano De donde Yo vengo De los Estados Unidos ¿De qué digo? De Del planeta Tierra ¿Ok? Truth Seekers Oh Mi raza Soy yo Soy ser humano ¿Entiendes? Carne y hueso ¿Ok? La 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 diferencia ¿Ok? La otra diferencia Es Este Mayormente Eh Estar Que si Eh Es Completamente Lo opuesto A lo que yo dije O sea Quitarse Quitarse Esa Esa etiqueta De Eh Verdad De De Bueno Dejarse La etiqueta De la Diferencia ¿Ok? Porque la Mayoría Es así Lastimosamente Pero mucha Gente Ya está Despertando ¿Verdad? Ya están Haciendo Su Mazu Kamba ¿Verdad? Y La parte Negativa De Del Plexo Solar Es Que En ese Balance Estar No Hacer Nada Este Estar Clavado En un Trabajo Que No Les Gusta Hacer Lo Que No Les Gusta Palabra Cierta True Seekers Es Tener Miedo A Las Cosas Andar Con Miedo Siempre ¿Verdad? El Obedecer Lo Que Dice La Política Lo Que Dice La Televisión La Televisión Es Decirte Mentiras A la Visión Se Pase Esa La Televisión La Radio Lo Que Hacen Es Decirte Mentiras Mentiras Visuales Y Mentiras Auditivas Esa La Parte Negativa Del Chakra Del Plexo Solar Ok Se Pase Esa Ahora Vamos Al Al Chakra Del Del Corazón Chakra Verde Ok Representa La Transcendencia Representa La La Sensibilidad De Expresión ¿Qué Quiero Decir Con Esto True Seekers Ok Osea La Glándula Que Es Representada De este Punto Energético Es El Corazón El Corazón Como tal Tiene su Tiene su Inteligencia Ok También Se Expresa A través De los Sentimientos Y la El El Balance Que Tiene Este Chakra O Este Punto Energético Viene Siendo La Creatividad De las Cosas La La Creatividad Para Para Expresar Amor Es Saber Es Como Expresarse Bien Utilizar Las Palabras Correctas Utilizar El Movimiento Del Cuerpo Porque Hay Un Lenguaje Corporal También Expresarse Corporal Cuerporalmente También De Forma Fluida ¿Verdad? La Creatividad Como tal Se Manifiesta En En La Inteligencia Los Objetos Que Nosotros Utilizamos Para O Los Fines Que Nosotros Llegamos A Acabar Llegamos A Sí A Obtener ¿Verdad? Las Metas Que Hay Que Cruzar ¿Verdad? Y Haciéndolo De Forma Propia De Forma Creativa De Forma Pacífica Uno Mismo ¿Verdad? Todos Tenemos Este Chakra Todos Tenemos Este Chakra Fuerte A Hichus Seekers Palabra Cierta Bueno Que La Parte Negativa De Este Chakra ¿Ok? Chakra Chakra Corazón Chakra De Chakra Verde Viene Siendo La Mediocridad Viene Siendo Eh 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 Las Malas Expresiones Como Como El Miedo El Odio ¿Ok? Este Resultado Resultado Baja Vibración Esta Esa Expresión De Caliche ¿No? Como Quien Dice El No Saber Cómo Utilizar Bien Eso Las Las Herramientas Para Uno Llegar A Un Sitio Para Uno ¿Verdad? Nunca Pasan Una Meta O Llegan Corto O No Son Ni Si Quiera Independiente ¿Verdad? Eso Es fuerte Ahí Truth Seekers Ya Este Chakra Como Tal Puede O sea Si 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 Tienes Estos Estos Cuatro Chakras Bien Bien Puesto Ey Ya Puedes Decir Verga Ok Estas Viviendo Una Vida Decente Y Vas A Llegar Lejos Ok Se Pase Es 8 Secrets Ok Está El Chakra De La Garganta Ok Que Es Azul Es De Color De Azul Y O sea Físicamente Representa La Garganta Obviamente Como el Hombre Lo Dice Ok Es El Punto Energético Valoró a ciertas Truth Seekers Expresan Ustedes saben Expresan La La El Habla Ok Se Balanced De la Forma De Comunicación Propia Como lo había dicho en el Chakra Verde, también usar las palabras correctas, ser sensible al expresarse, el hacerle reconocer a los demás la gravedad de dicho asunto, el poder expresar y el poder comunicar. Cierta idea o cierto sentimiento de forma cual que los respectores, las personas, los oyentes, sepan exactamente lo que se está hablando, lo que se está diciendo. ¿Ok? Se expresan y hablan de forma neutral, sin ofender, entre otros, ¿verdad? Este, bueno, a menos que se tenga que defenderlo. Y también, o sea, fluye de forma sana, de forma natural con los demás a su alrededor. Bueno, el balance negativo de este Chakra, ¿ok? El Chakra de la Garganta viene siendo el ser hablador, ¿verdad? Hablar cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Todo lo opuesto a lo que se ha dicho previamente en el balance positivo. El no dejar a otros expresarse, ¿verdad? El no dejar que otros se expresen, no escuchar y no dejar a los demás a escuchar, ¿verdad? No utilizar la propia tono de voz, el gritón, ¿verdad? Cuando grita, no solamente está molestando a esa persona, sino a cualquier oyente alrededor, sino que también, oye, eso también significa que la inteligencia es muy baja, es muy pobre, ¿verdad? No sé si habrán escuchado ese dicho que dice, el bruto es el que grita, el inteligente habla bajito y el genio no habla, ¿verdad? Se parece eso. Y bueno, si has dominado estos cinco Chakras, ¿verdad? Ya dominaste la parte física, ya vas a poder tener una vida exitosa, sin problemas. De forma hermética, de forma, ¿cómo se llama? De forma alquímica, ¿verdad? Los alquimistas, ¿verdad? O sea, no solamente pasas a ser alquimista, sino que también pasas a tener una vida propia, propia, sino que tienes la vida en plato de plátano, ¿no? Como quien dice. Tienes la vida de color oro. Una vida dulce. ¿Verdad? No te faltará nada. ¿Ok? Se pase eso, Church Seekers. Porque ya dominaste, ya con esos cinco Chakras, ya dominaste completamente el cuerpo. Completamente. Que ya es cuando, hey, las diferencias pasan como tal. Puedes invocar lo que tú quieras. ¿Ok? Uf. Pero no tanto, es cuando ya estás pasando al Chakra Púrpura, el Chakra Índigo, ¿verdad? El Chakra del Tercer Ojo, la Glándula Penial, que se expresa físicamente la Glándula Penial. ¿Ok? Palabras ciertas, Church Seekers. Y cuando tienes la Glándula Penial activa, ese Chakra se activa. ¿Y qué es lo que pasa, Church Seekers? Que ese Chakra representa lo que es intuitivo. Lo que es la parte de la imaginación. La Clarevidencia. True Seekers. Uf. Y a esa parte ya es, mira, ahí no hay nada que es, ¿verdad? Ya tiene poderes, empezar a desarrollar sentidos. No sé si habrán escuchado de la película de Sexto Sentido, ¿verdad? La cual actuó Bruce Willis hace muchísimo tiempo. Aquí les doy una imagen rapidito. ¿Ok? Este Chakra te permite ver cosas que la gente ordinaria o común y corriente no puede ver. Puedes ver más allá que los ojos, los ojos físicos, pueden ver más allá de lo físico, pueden ver más allá de lo que representa una persona. Ok. Y esa parte, hey, es con todo otra cosa distinta. Y ya ese, este Chakra como tal, no tiene lado malo. Este Chakra no tiene lado negativo, pero a la vez depende de la persona que tenga este Chakra desarrollado. Este Chakra desarrollado para una persona que no esté lista, a una persona que no sepa nada de lo que está pasando, va a tener problemas. Va a haber, o sea, va a haber gente que está lista, que dice, coye, esto es una bendición. Y va a haber gente, ¿verdad? Va a haber otra gente que no está lista, ¿verdad? A ese tipo de poderes, dice, coye, esto es una maldición. Porque no saben cómo manejar las cosas. ¿Ok? Es como es, como todo, Truth Seekers. ¡Uh! Pero, ¿qué es lo que pasa? Ya se está dividiendo el mundo de la tercera dimensión y el mundo de la quinta dimensión. El mundo la cual, donde hay puro miedo. ¿Ok? Y el mundo la cual, donde hay puro amor. Y bueno, en esas separaciones es donde vamos a empezar a ver mucho, mucha gente utilizando estos Chakras. Mucha gente que, en realidad, no ha llegado a nada. Ahí se ve esa separación completamente. Que eso nos lleva al séptimo, el último Chakra. ¿Verdad? Viene siendo el Chakra de la Corona. Y el Chakra de la Corona tiene el color de violeta. ¿Ok? Y es representado con la unificación del conocimiento. Y no solo eso, sino que se, básicamente, forma uno con la naturaleza. Se forma uno con el universo. Es cuando sales completamente de ese Matrix. De ese mundo de tercera dimensión. Y de ahí es cuando la paz siempre está ahí. El amor siempre está ahí. ¿Verdad? Y es cuando, hey, para aquellos que están listos, que saben utilizar estos poderes, pueden ir a visitar, pueden visitar a Dios, por ejemplo. Pueden viajar en el tiempo, pueden hacer salidas astrales, pero eso es visitando la quinta dimensión, vea, el mundo de la quinta dimensión. Primero que todo, True Seekers. Palabra cierta. Y como les vengo diciendo, este Chakra tampoco tiene negatividades, pues simplemente porque es el mismo caso del Chakra del Índigo. ¿Ok? Hay clarividencia entre todos, pero aquellos que no saben utilizar esos poderes, ¿verdad? Simplemente consideran eso como una maldición, entre otros. ¿Verdad? Mejor estar en el lado de la quinta dimensión. Porque, o sea, vivas una vida sana, tienes un mundo full de magia, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas cambian la vida de quien sea, ¿verdad? Ya sea para bien, ya sea para mal. Pero la única diferencia ahí es el conocimiento, la sabiduría, ¿verdad? El poder saber cómo manejar estas cosas, podría ser su mazucamba sabroso, ¿me entiendes? La mazucamba, señores. ¿Verdad? Poder saber utilizar esta magia. ¿Ok? El cual, yo también escribí un libro de eso. Pueden acceder a ese conocimiento. Este libro que yo les dejo, ¿verdad? La ingeniería interna, escrito por ni persona, ni de este genoboa, que habla de temas como este y mucho más. También les gusta la verdad. Les gusta lo que les zumbía ahí. Agarren ahí, ¿sabes? Un like. ¿Verdad? Suscríbanse para más. Habrán personas allá afuera que necesitan de saber de este tipo de información. Y también hay muchísima gente allá afuera que les gustaría desarrollar clarividencia. Desarrollar, este, no solamente poderes espirituales, sino también, este, tener una mejor vida. Tener una vida full de éxito, ¿verdad? Estar sano siempre. Estar full de vitalidad, este, verse muy bien, lucir muy bien, ¿verdad? Tener muchos amigos, muchas parejas. Puede pasar también eso, True Seekers. Y ahí cuando, cuando se sabe balancear los chakras bien, están todos activos. Y ahí, o sea, ya hay mucho que jugar, ¿no? Cuando ya se sale de ese Matrix, ya saben cómo, cómo hacer juegos, ¿no? Porque, como quien dice, aquellos que salen de, de, del Matrix son considerados glitches. Soy como un glitch. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, soy un glitch. Y estoy feliz. True Seekers. True Seekers. Como les vengo diciendo. O sea, pueden llegar al chakra de las coronas y poder desarrollar ese, no solamente desarrollar, sino desbloquear esos conocimientos que han estado ahí previamente. Por ejemplo, este, este, eh, vidas pasadas. Por ejemplo, eh, la, 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 la facilidad de, de hacerlo todo con una mente, con mente y cuerpo balanceados. de hacer lo que sea, cumplir cualquier sueño, hacerlo realidad, ¿verdad? Lo bueno es a True Seekers, como les vengo diciendo, las cosas, si deseas algo, las cosas empiezan desde adentro. Bueno, para nosotros obtener lo que deseamos, True Seekers, hay que hacer el cambio desde adentro, para hacer el efecto, para hacer ese cambio de efecto afuera, ¿ok? En todo lo que nos rodea. Muy importante es a True Seekers, ustedes desean algo, no empieza de afuera, empieza desde adentro. Quieren salir de una presión, empieza desde adentro, y sale. Se pasa a True Seekers. Porque, como tal, el Matrix no te va a decir nada de estas cosas. Más bien te va a querer hacer que trabajes, trabajes, hacer que consumas, hacer que te quedes dormido, ¿ok? Mantenerte controlado, mantenerte bajo el pulgar, ¿ok? Mantenerte bajo el pulgar. Cuando sales de esta presión, cuando sales de Matrix, que es una jungla de concreto, y ahí subas tu mazukampa, y todo eso sale fluido así, como si estuvieses moviendo, ¿cómo es? Estás haciendo maravales, ¿verdad? Es un circo relajado, pero así, así como que... True Seekers. A desbloquear esa inteligencia que ustedes como dioses y diosas pueden llegar a utilizar. Palabra cierta de True Seekers. Y bueno, como les vengo diciendo, espero les haya gustado, ¿ok? Y si ponen en práctica todo eso, tienes alguna experiencia muy especial que quieras compartir conmigo, ahí estoy. Me puedes pasar un... un text, ¿verdad? Me mandas ahí un comentario, y yo de todo corazón te respondo, tranquilazo. Necesitas una ayudita. Ey, aquí estoy para ayudar, para guiarlos, ¿ok? Este... y bueno, de otra forma es, que pasen un buen día. Chao.